Panameños que hacen patria al día de hoy, a esta hora de la madrugada, por supuesto celebrando esos 111 años de separación de Panamá de Colombia. Vemos a la pareja presidencial muy feliz con esa sonrisa. Oiga, su mensaje para los panameños que ayer inician a levantarse y a celebrar con orgullo estos 111 años de república. Que vivamos este mes y estos días con mucha alegría, con mucho orgullo de ser panameños. Con mucha responsabilidad participando de la fiesta. ¡Gracias! 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 El día de saberse que en cualquier punto del país, a partir de ahora, estaremos celebrando este mes de noviembre, el mes de la patria, cientos de confección de traje, tela para el vestido, mano de obra, maquillaje, peinado, uñas, zapatos para honrar a la patria en su mes. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta. Estos a la espera de las delegaciones de algunos centros educativos que ya pasadas las 6 de la tarde aún hacían gala de este... Bien, y ahora volvemos hasta la cinta costera en directo porque en el lugar aún hay muchos panameños y visitantes disfrutando de actividades en honor a la patria. Oscar Sánchez.